Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo usar Kyber.ai Lo primero que vamos a hacer es ir al buscador de Google y aquí vas a poner Kyber.ai y directamente te redirecciona a esta plataforma Una vez que estamos acá y vamos a comenzar clicando acá donde dice Start Free Trial Yo voy a clicar ahí y seguramente nos va a pedir que nos inscribamos, que pongamos nuestro email, algún password para registrarnos Vamos a hacerlo con Google, para mí siempre fue más fácil, más rápido. Acá elegís tu cuenta. Muy bien, ahora sí, ya que estamos dentro de la plataforma Vamos a crear un vídeo. Aquí podemos cargar una imagen. Yo voy a elegir una que ya tengo acá en mi compu Acá escribimos un tema. Aquí te dice que seleccionemos una idea que nos da la inteligencia artificial Podemos poner qué tipo deseamos que sea, pintura el óleo, el estilo y te da algunas opciones más para que puedas agregar que también poder borrarlas. Ahí vamos a ajustes de vídeo. Podemos acercar, hacer un movimiento de cámara, acercarlo, disminuir. Podemos hacer que dure 8 segundos, un poquito más. Revolucionar. Acá podemos ponerle la opción de que sea un estilo boomerang Y también podemos ponerle música. Acá podemos también ponerle un fotograma Vamos a elegir uno y a crear el vídeo. Y bueno amigos, una vez que se terminó de cargar el vídeo queda de esta manera. Lo voy a dejar reproduciendo un poco. Fíjense como la inteligencia artificial cambió totalmente como había comenzado el vídeo. Ahora está volviendo a la normalidad. Y esto es todo amigos. Si te gustó este vídeo y te sirvió, dale like. No te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos.